Hola, soy el Bebé Cabezón, recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal tienes que darle al botón de suscribirse que se encuentra aquí arriba Y activar la campanita y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo que se suba al canal, así que rápido, hazlo Madre mía señor Ruso, la verdad es que estos días están siendo súper intensos, yo no esperaba que fuese todo tan, tan 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 que pasa señor ruso relájate vale, oye, no me pegues as que tengo un poco de eso oye, escucho una cosa el reto de likes el reto de likes es verdad, espera, pero señor ruso el reto de likes tengo que ponerlo yo, porque aquí no te hacen ni puto gaso ya la verdad es que si chicos y chicas, este video de prost英iderio va a tener un super reto de likes, de acuerdo yo es que lo digo un montón de veces pero es que no me hacéis caso, si no vemos Que tiene un montón de likes, no sabemos si realmente Os gusta, y no os cuesta nada Darle al botón de like, pongamos que de media ¿Veis este vídeo? 100.000 personas Dadle like al menos 15.000 personas, un reto de 15.000 likes ¿Vale? No voy a decir una hora, pero quiero Que en este vídeo de Who's Your Daddy, consigamos Superar los 15.000 me gustas Para continuar con la serie, para hacer más cosas chulas Y Ruso, ¿qué haces? No sé, es que me sobreposca, oye Bebe Con una pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta comida si solo somos dos personas? Eh, verás, es que esto Lo puso Belén, y es que Belén Hace cosas extrañas de vez en cuando Sí, la verdad, además Esto, la feca ¿Qué pasa? Es un sándwich de sangre Señor Ruso, no es un sándwich De sangre ¿Cómo que no entonces? Espérate, que es que soy un poco tonto Y no sé pillar el sándwich, estoy dando las vueltas, al plato Espera, espera, eh Es que le das vueltas a las cosas, parece un spinner Eh, hablando de spinner Señor Ruso, ¿has visto Este spinner? Eh, claro, lo he visto al entrar ¿Qué te parece? Pues, a ver, me parece un poco lamentable ¿Por? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacer las cosas que están de moda? Uy, esa va ¿Por qué no puedo? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso, Boteca? ¿Estás bien? Te veo, te noto nervioso A ver, no, es por la fiebre Ah, claro La fiebre, sí ¿Sabes qué dicen? ¿Qué? ¿Después de la fiebre viene el estirón? ¿Ah, sí? ¿No quiere decir que se me va a hacer más grande la cabeza? Puede ser O que te cambie la voz No, va Eso, por lo menos Sí Señor Ruso, tengo que confesarte algo Esto lo hemos vivido William y yo Ven, sígueme Por aquí Oye, William ¿Dónde está? Coño, William se había infiltrado ¿No te acuerdas? No estabas Ah No, no estaba William le metió ¿Te acuerdas de aquel soldado de Tri? El Ah, sí El Wilson Vale, pues William O sea, la diosa No, era Watson Sí, Watson Clara le metió una paliza de espanto Y luego William le metió cuatro tortas más Se enfadó mucho Y le robó la ropa Y se infiltró en Tri Para ver qué demonios planean Ah, pues mira que bien Y esto que ves aquí Lo hizo Esto lo hizo Belén ¿Esto? Sí, esta cosa tan rara Este cuadro yo te lo regalé Sí, pero Te lo ha robado otra vez No, lo dibujó ella Con una pistola Encerré Y de hecho Lo que te quiero comentar La tuvimos que encerrar aquí dentro William y yo Y desapareció Y la encerramos porque estaba loca O sea, es que Seamos sinceros ¿No notas como que Belén es un poco ¿Cómo decirlo? ¿Rara? Es curiosa, sí ¿Extraña? Sí, pero vamos Es que Tú tampoco es que seas alguien muy lúcido ¿Por qué haces? ¿Por qué me tienes que hacer bullying, señor Russo? Y aquí Un momento Un momento, no, espérate Aquí estaba Aquí se supone que estaba el tío este El Watson Se ha escapado ¿Se ha escapado? ¿Se ha escapado? ¿Se ha escapado? Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 señor Russo Eh, vale Como se haya escapado Tenemos un problema, eh Un problema bastante grande Muy, muy grande Se lo ha llevado, cara ¿Dónde? Pero si que lo has habido al reino de los cielos Pero no está A lo mejor se lo ha llevado con él ¿Con él? No lo sé Escucha Tengo una idea Eh, ¿sigues teniendo rifles de francotirador en tu casa? Eh, sí, ¿por? Vale, pues cuidado con el aligator Cuidado, cuidado Ay, Dios mío ¿Por qué aligator? Es un lagarto Es un dragón de cómodo Ah, de cómodo Eso es que está siempre muy a gusto, ¿no? Sí, ¿sabes también que es muy cómoda? ¿El qué? Mi cara Vaya, ¿por qué? ¿Por qué es grande oca? No Oye, ¿y la puerta? Es verdad Porque las chicas se sienten en ella y dicen que es muy cómoda Ah ¿Qué chicas? Belén Oye, ¿qué me estabas contando de Belén? Eh, sí, que es que hay un problema, señor Russo Estoy pensando en quizás, pues... A ver, no yo, ¿vale? No yo No hay rifles ¿Tienes alguno en el inventario? Eh, sí Sí que hay rifles ¿Ah, sí? A ver, pero... Uh, uh, ¿y munición? Munición Claro que también Merda Toma Oh, 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 oh Gracias, señor Russo Eh, que estoy pensando en... No recargas, ¿esto no es? Sí, es eso ¿No es esto? ¿Qué es eso? Que no, que el cargador tiene que ser 10 balas Que este no es ¿Qué es esto? Que no lo es Que te lo acabo de dar Ahora sí, gracias Que... Es con silenciador, por cierto, ¿qué? ¿Cómo le pusiste silenciador? Así ¿Cómo? Así Señor Russo, no... No... No, no lo pillas Estoy silenciando Es tontísimo Que... Que Belén se comporta de una manera muy extraña Y a ver, yo la quiero mucho Pero quizás... Quizás lo nuestro se acaba ¿Por qué? ¿Por qué se va a acabar? Porque hace cosas muy raras Tiene comportamientos muy raros La gente la quiere... A ver, no, escucha Chicos y chicas Si realmente creéis que Bebeca O sea, yo Siga con Belén Tenéis que reventar mucho el botón de los likes Es que... Belén, si se escucha Tiene un comportamiento muy extraño Y en cualquier momento Tengo miedo de que me mate O intente hacernos daño Pero Bebeca Tú te has casado con ella Con sus defectos Y sus virtudes Ya Pero... No se supone que la quiere Es tal como él Eso se supone que es el amor Exactamente No como a mí A mí no me quisieron Tal y como soy Pero Belén sí Ya, Belén sí Pero esto es un roleplay Ah, o sea que me estás hablando de... Eh... Vaya Que emo, eh Espera, que tengo vodka No me lo puedo beber tampoco No quiero Y... Bueno, eso Que Belén hace cosas un poquito extrañas Y estoy pensando en quizás Pues eso Depende de la gente Quiero que la gente deje muchos likes Y que pongan que realmente O sea, que realmente Exploten los comentarios Con sus opiniones En plan de si quieren que continúe con Belén O no Y bueno Ideas que nos pueden ir dando Que últimamente No comentan tampoco En serio O sea, que no comentan mucho ¿No? No, no comentan mucho O sea, comentan Sí, comentan O sea, cometa O sea, cemento Uy ¿Qué pasa? Pero, venga A ver, que es por el frío El frío Pero así estamos Ya en primavera No, en primavera Pero, pero a ver ¿Quién no es primavera? Mira, si hubieras dicho la alergia Me lo hubiera creído A ver, que no Que es por el frío El frío Pues es frío de verano Ah, el frío de verano Claro, ¿no? El frasquito que hace Oye, ¿qué vas a hacer? No, no No vas a ir a por lo de trí No, no No, no Que no Que no voy a hacer Que solo quiero vigilar Con el rifle Coño A ver, por aquí ¿Por qué no me has pedido un telescopio? Por aquí Porque no veo con él Ah, un prismático Que te calles, ruso Cuerpo de tierra Cuerpo de tierra Vale Vale Hay cinco guardias en la puerta Detrás de esa duna hay uno Está por ahí, pero Es raro porque ¿Por qué qué? Tiene tal suelo, ¿no? ¿Puedes dejar de apuntarme? Perdón Gracias ¿Habrá alguien? ¿Por qué haces? No te acerques ¿Qué lomas? Que me voy a acercar con cuidado, tarao A ver, pero lo que tenemos que hacer va a ser Ver si a lo mejor el tío que se ha escapado El... No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Por aquí, por aquí, por aquí, ruso Uy, espera Cuidado Cuidado ¿Crees que a lo mejor ese guardia nos verá y podrá hablar? ¿Tú crees? No lo sé ¿Podrá hablar? No sé Habla tú con él A ver A ver Cuidado, cuidado Espérate Voy a intentar, voy a intentar Voy a intentar trolearla A ver, espérate Psss ¡Eh, tú! ¿Alguien me está hablando? ¡Soy yo! ¡El genio de la arena! ¿El genio de la arena? ¿Qué arena? Sí, hago 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 tus deseos, realidad ¿Ah, sí? Sí, a cambio ¡Dame tres mujeres! A ver, eso es pedir mucho O vaya A ver Si tú me ayudas Yo te ayudo ¿Qué quieres que haga? Quiero que me digas Si ha entrado un hombre en pelotas Dentro de la base militar ¿Un hombre en pelotas? Un hombre desnudo Que a mí me conste, no ¡No se agáchate, coño! Estoy agachado Pues no Eh, ¿ya has visto a lo mejor A una mujer Morena? No Porque si no sería mi novia ¿Pero qué novia con esa cara de feo? ¿Qué has dicho? Dispárame Estoy aquí en el árbol Genio ¿Pero no eras el de la arena? Bueno, hasta luego, Mari Carmen Vale, ya sabemos que entonces aquí nos han escapado Pero entonces, ¿dónde coño están? Porque estamos juntos Y Belén ha desaparecido Y también ¿Pero también qué? ¿Qué pasa? No, a ver A ver Belén estaba y desapareció Y luego metimos ahí A A ¿Crees que Belén se habrá ido con él? ¿Con quién? Con Con Watson ¿Con Watson? Con Watson No puede ser No creo No, pero a ver No, a ver Porque, a ver Primero estaba Watson encerrado Y luego metimos a Belén Y cuando bajamos Belén no estaba Pero Watson sí Y luego William le metió una paliza a Watson Y le dejó durmiendo Claro Ajá O sea que fue una movida muy rara ¿Y si Belén ha sido la que ha ayudado a Watson a salir? ¿Y es que Belén nos ha traicionado? No lo sé De una manera muy irracional ¡El Ventolín! Espera, espera, bebe Tú bebe Bosca No lo sé ¿Por qué? No lo sé No lo sé Gracias.